Me llegué de una misión de la Commonwealth, ¿ok? No, pues... Ah, pues es él, es él el que ganó la playera y la tasa ARP del universo. Y la playera... Igual, la sube a esas redes. Ah, mirá esa casita, mi Luigi. Sí, buen. Mirála. Qué buen estilo. Saludos, habitantes del Yermo. Me complace traeros uno de los unboxings más importantes en la historia de este canal, de parte de nuestros radioactivos patrocinadores, los Boomers de Refugio 34, que nos dieron la oportunidad de participar en este increíble concurso atómico. Y bueno, aprovecho en lo que me hago bolas con esta envoltura a comentaros, que ayer, el 9 de julio del 2021, fue cumpleaños de uno de los fundadores de los Boomers de Refugio 34. Por si gustan dejarle algunas chapas o parteras que nunca están de más, lo pueden encontrar como Locus Agresor en los alrededores de Apalacha, junto a los demás Boomers, haciendo speedrun a voces, los viernes, sábados y domingos, para la plataforma de la Caja X. Y ahora sí, veamos nuestra cajita feliz. Mira nada más. Ese papel seguro que lo voy a guardar. Esta sería la increíble playera del concurso, traída directamente desde Nuka World. Sin duda algo que le encantaría tener a Sierra Petrovita en su colección. Y cómo de que no. Una increíble taza para beber tranquilamente, té de mutifruta o chocolate de broma. Con la insignia de los Boomers de Refugio 34. Pedir más ya sería avaricia y germenses. Y por si alguien se lo preguntaba, en efecto, la playera cuenta con 20 puntos de almacenaje y efecto envas. Bueno, tengo una cosa que podría interesarte. Tengo un traje de Nuka Cola de edición limitada. Es muy chulo y no se fabricaron muchos. Es una de mis posesiones más preciadas, pero, bueno, estoy dispuesta a dártelo. ¿Un traje de Nuka Cola? ¡Ja! Es un premio ínfimo comparado con lo que ofrezco yo. No soportaría ser una cabeza congelada. ¿Cómo iba a beber Nuka Cola? Y la verdad no pudo haber combinado mejor, ya que ando personalizando una chamarra desde hace como un año en la que pondré cantidad ingente de parches y todo el corazón. Voltec y Nuka Cola. Empresas en las que puedes confiar. Y ese loguito. Ese fue un gran detalle. No puedo decir más que gracias por el concurso. Tengo entendido harán más a un futuro. Así que estén atentos, síganos en sus redes y tengan toda la confianza de participar. Pues los boomers de Refugio 34 se cumplen. No como el instituto o esos subnormales del ferrocarril. Y no se olviden de estar al pendiente de este canal. Denle like si les gustó y suscríbanse. Que ya que tenemos la playera y la chamarra, necesitamos algo para matar la sed. Yo sé que entienden la referencia.